Hola nuevamente a todos. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Sergio Gruchet y he venido haciendo una serie de vídeos y en este caso de los motores de dos tiempos, que es lo que estamos hablando, ya va a ser este el vídeo número 11. En el vídeo 10, el anterior a este, es importante que lo miren para poder entender todo el desarrollo que vamos a hacer en este vídeo precisamente de los flappers. Cuando hablamos en el vídeo pasado de los flappers, mostramos un software, en la ventana del software hay una serie de indicaciones de medidas y tiene que ver no sólo con los datos del motor que le tenemos que indicar al software, sino también todas las medidas del flapper. Y ahí indicamos cada uno de esos renglones en esa ventana a qué hace referencia el software, porque está en inglés, entonces me gustó explicarlo todo eso. Nosotros estamos haciendo esto basado en un motor que originalmente era un Franco Morini, 50 centímetros, un motor que venía montado en un ciclomotor marca Mondial de origen argentino, un motor que se usó mucho para la preparación en 50, porque tiene un cilindro muy conocido, hereda de la Suzuki Adres, un cilindro que da prácticamente cerca de 5 HP en su versión original. Entonces, tomamos ese motor que tiene 37,4 de recorrido milímetros y un pistón de 41 milímetros. Se le puso un pistón 42, se trabajó todo el motor, lumbreras, un expansivo, bueno, tapa de cilindro y también se le puso un nuevo flap. Ese motor quedó dando en los papeles más de 10 HP, pero el flapper no era lo suficientemente grande como para poder dar esa potencia y bueno, pero el motor rendía muy bien. Luego se decidió aumentar esa cilindrada, se le puso un pistón de 47 milímetros, se llevó a 64,9 casi 65 centímetros y en los papeles debería dar 13 caballo y medio, un poco más. Pero bueno, ustedes van a ver cómo está incidiendo el flapper que resulta chico para que la cantidad de aire que necesita el motor pueda entrar. Y bueno, es un cuello de botella que está haciendo el flapper y que no le está permitiendo al motor poder desarrollar toda su potencia. Se dejó así porque igual mejoró mucho los bajos y los medios y bueno, habrá que trabajar más, poner un calor más grande y también tal vez un flapper más grande, ya que aún con una modificación que se le ha hecho, igual no se llega a lo que se necesita. Pero bueno, sirve de ejemplo para poder mostrar qué pasa cuando nosotros vamos a cambiar cada una de las medidas esas que nos pide el software y ver cómo repercute en el rendimiento del flapper. Aquí tenemos el motorcito de 51.8 centímetros cúbicos y casi 11 HP. Bueno, vamos a mostrar, ya que estamos en el software, los transfer, es decir, toda la parte de la ventana de transfer donde están las medidas, los ángulos y diversos datos. Pero lo importante es a continuación que vamos a mostrar entonces estos datos puestos en el software. Ahí tenemos 51 centímetros, 125 BMP y vamos a ver que nos produce una presión media efectiva de 106 BMP. Ahora, cuando llevamos, aumentamos la cilindrada a los 64 centímetros, vamos a ver que los BMP caen a un valor de 78. Bueno, vamos a, para mostrar, vamos a volver a llevar la medida del motor a 50 centímetros cúbicos. Entramos a el software en los distintos ventanas donde nos permite, acá es, nos permite cambiar a 50 centímetros. Debería haber puesto 51, pero bueno, no va a cambiar mucho. Y ahí tenemos entonces los 50 centímetros y que los BMP han aumentado, como mostramos al principio, a 105. Vamos al pizarrón y vamos a explicar esto. Aquí tenemos una de las situaciones más comunes. Conseguir pistones más grandes es lo primero que hacemos cuando queremos aumentar un poco la potencia del motor. Y vean qué interesante lo que sucede cuando tenemos un flapper que ya está justo, que ya está diseñado para la cilindrada que viene el motor. ¿Qué sucede? Tenemos un motor de 51 centímetros que más o menos tiene 5 centímetros cúbicos la cámara de combustión. Y acá tenemos un motor de 65 que a lo mejor está en 6 centímetros la cámara de combustión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el motor está a bajas RPM, el flapper va a permitir una buena entrada de aire. Y como el pistón es más grande y hace mayor presión negativa, mayor vacío, eso va a arredituar en que el motor a bajas RPM, acá tenemos la gráfica verde desde la de 65 centímetros, a bajas RPM y a medios, el motor va a generar mayor presión en la cámara de combustión, es decir, va a entrar mayor caudal de aire que en el de 50 porque los 65 centímetros sucionan más y entonces va a dar mejor potencia. Pero luego, a medida que va levantando vueltas y que se van acortando los tiempos, el flapper ya no va a poder surtir a este motor. Entonces, esa cantidad de aire que ya no va a ser superior a la que entraba en el de 51 centímetros se va a ver menos comprimida, es decir, va a ver el mismo volumen en las dos cámaras pero acá tiene menos compresión. Entonces, ahí va a dar menos potencia. ¿Vieron? Esa es la primera conclusión ya que sacamos de lo importante que es el flapper y de aquello que yo les decía, que el motor es todo uno y a veces cuando tocamos una cosa también debemos de tocar otras. Aquí está una prueba bien clara de lo que sucede con un flapper que ya venía justo para 51 centímetros y que en el motor de 65 nos limita todavía más la potencia final. Es cierto que nosotros cambiamos de pistón, aumentamos la cilindrada y sentimos como que el motor marcha con más par y de hecho es así porque a bajas y medias RPM funciona mejor. Ahora, ¿qué hacemos? Le cambiamos de transmisión y a lo mejor sí, pero al final es poco lo más que vamos a obtener. Va a quedar un motor más fácil de manejar, va a tener un feeling más lindo porque vemos que el motor sale más de abajo, que tiene muy buenos medios. Si encaramos un repecho en una competencia vamos a ver que el motor anda más, pero al final se nos está limitando la potencia y las RPM. Ahora vamos a cambiar el tipo de lámina. Teníamos fibra de carbono, vamos a ir a donde podemos cambiar el material y entonces vamos a cambiar a láminas de acero, las láminas esas que traían antes los flappers. Y entonces vamos a ver qué es lo que cambia. Bueno, aquí ya podemos ver claramente la frecuencia aumenta totalmente. Del lado izquierdo es donde tenemos la pantalla que le hemos hecho el cambio y van a ver ustedes que prácticamente la lámina no logra abrir. Ahí donde está el 0.31 es donde nos indica de milímetro lo que abre con acero con respecto a los 3.7 que habría con fibra de carbono, que también era bajo, verdad. Y además un espesor de 0.38 de milímetro en acero, bueno, también es una lámina muy gruesa y por eso la frecuencia tan alta. Pero bueno, ya que estamos era un poco para ver qué sucedía. Ahora vamos a realizar un cambio muy interesante. Le vamos a cambiar la precompresión al cárter. Ustedes se acuerdan que hablábamos que estaba entre 1.3 y 1.5 a 1 las compresiones. Bueno, vamos a llevar algo que no es fácil de hacer en un ciclomotor de esto, pero vamos a llevar la compresión a 1.5. Le vamos a poner la precompresión a 1.5 a 1 y vamos a ver qué pasa con el flapper. ¿Qué es lo que cambia? Acá es el lugar donde le colocamos 1.5 y entonces ahí vamos a tener la imagen. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Acá lo que vamos a ver es que con esta compresión de 1.5 a 1 en el cárter nos van a cambiar la altura de la lámina, es decir, lo que abre la lámina. Ustedes fíjense que donde antes habría, ahora lo voy a marcar, donde antes habría solamente 3.7 milímetros y el mismo software nos daba que habría poco, ahora tenemos 6.37 milímetros, pero sin embargo no cambian para nada los demás parámetros. Si bien ustedes ven que los BMP son diferentes, es porque estoy comparando el motor de 64 con el de 51, pero la frecuencia natural sigue siendo lo mismo, 234 Hz y como podrán ver tampoco incide en que tenga más área para mayor carburador, es decir, solamente incide en lo que levantan las láminas. Vamos ahora a volver a la compresión de 1.29, la compresión de cárter, ¿verdad? Para dejar todo el motor como estaba y entonces vamos a hacer otro tipo de corrección, ahí estamos colocando 1.29 y entonces vamos a tener el flapper como era originalmente, como arrancamos. Pero vamos a corregir ahora el espesor de la lámina, porque había quedado 0.38 como un error cuando hicimos el flapper, porque habíamos medido mal la lámina, después nos dimos cuenta de que no, de que la lámina era en realidad de 0.30, que es lo que le vamos a poner ahora y van a ver ustedes cómo ahí el flapper en tema de apertura de la lámina con ese espesor, siendo siempre de fibra de carbono, va a funcionar perfectamente. Con la corrección del espesor de la lámina, ahora tenemos una frecuencia de 185 hercios, muy cerca de la frecuencia natural del motor y tenemos una apertura de 7.5 milímetros. Ahora sí el flapper funciona correctamente, más allá de que sea algo pequeño, pero la lámina está en la apertura que debe de tener, verdad, para que no interfiera con el flujo natural del flapper. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los grados? Que este era de 45 grados. Bueno, vamos a simular lo que fuera de 52 grados y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos al software y tratamos de hacer la modificación. Acá tenía 22.5, ahora le vamos a dar 26, porque se acuerdan que se le daba medio ángulo. Y vean lo que ha sucedido. Aumentaron los BMP, aumentó el área y aumentó en casi un milímetro y medio las posibilidades de carburador y también aumentó algo la frecuencia natural. Bueno, la mejor solución para salvar este flapper fue quitarle el tabique y en lugar de ser de cuatro ventanas, dejarlo de dos ventanas. Así que, bueno, también aprovechamos un poco más los espacios y vamos a ver qué nos dice el software después de haber modificado este flapper. Aquí están las medidas como era originalmente. Vamos a proceder a cambiarles esas medidas. Lo primero que vamos a hacer es con las dimensiones de los pétalos. Primero, en lugar de cuatro, le vamos a dejar solamente dos. Vamos a el ancho, que era de cada uno quince. Ahora vamos a dejar uno solo, solamente de treinta y un milímetro. El largo va a quedar igual y vamos a corregir definitivamente el espesor de la lámina, que bueno, eso era un error, pero lo dejamos para ver qué era lo que pasaba cuando poníamos una lámina más fina. Ahora la vamos a dejar de cero treinta, como es ella. Luego, el material de la lámina lo vamos a dejar, pero vamos ahora a cambiar lo mismo en el bloc del flapper. Dos agujeros solamente. Antes eran de once cada uno, ahora va a ser, digamos, de veintiséis. Va a tener dos, de veintiséis con dos. También va a cambiar un poquito el largo, porque logramos limar un poquito el largo de cada una de las ventanas. y finalmente no vamos a cambiar más nada. Con eso nos va a quedar ya el nuevo flapper que aquí ya lo podemos ver. Veamos todo lo que mejoramos. Aumentamos el área, por consiguiente ya tenemos 111 de BMP. Ahora podemos tener un cargador de prácticamente 22 milímetros. La frecuencia natural de las láminas quedó igual y también, como verán, aumentaron los HP. Y bueno, ese es un flapper que ahora sí está funcionando más adecuadamente. Luego de haber visto todos estos datos, que son muchos y a veces no es sencillo interpretarlo, por lo menos vamos a sacar algunas conclusiones muy importantes. Lo primero, vamos a ser conscientes que ante un aumento de cilindrada necesitamos otro flapper. No hay más remedio. O de lo contrario, si no conseguimos un flapper mayor que más o menos se pueda colocar, al menos podemos colocar de repente uno que sea de las mismas medidas, pero que tenga mayor ángulo, como puede ser uno de 52. Ya lo vimos en el programa que eso también aumenta el flujo, flujea más el flapper. Algo que se trabaja mucho en los motores dos tiempos, yo ya hablé de esto sobre la compresión del cárter o la pre-compresión. Eso afecta las láminas. Si nosotros comprimimos el cárter, las láminas van a levantar más y van a tener tendencia a flotar. Por consiguiente, láminas más gruesas. Luego, es lógico que si vamos a poner un carbón mayor, porque también hemos aumentado la cilindrada o hemos preparado el motor, el flapper tiene que ser mayor. No podemos agarrar y hacer todo un trabajo en un cilindro y decir, bueno, vamos a poner un carbón más grande y vamos a dejar el mismo flapper, porque evidentemente ese cuello de botella no nos va a dejar andar el motor. Hablando de láminas, y hoy hay que poner láminas de fibra de vidrio. Tienen una gran diferencia más, ellas de ser más liviana, como ya había explicado, tienen un mayor rango de trabajo en el tema de RPM. Bueno, no quiero ser más extenso, estoy muy agradecido. Tengo muchos entusiastas que me siguen, pero se suscriben poco. Tómense en un momento, suscríbanse y será hasta el próximo video.